Hola, mi nombre es Midori y el día de hoy te guiaré en una breve demostración de cómo Wally puede simplificar la gestión de tu negocio gastronómico, agilizar tu atención y tomar mejores decisiones. Supongamos que soy la dueña de un restaurante llamado La Sazón de Midori, que se especializa en comida criolla. Hoy es mi primer día con Wally, así que antes de que lleguen mis clientes dejaré todo listo para romperle mis ventas. ¡Vamos! Para empezar, voy a ingresar al sistema la información de mi carta. Para eso, accederé a la sección Productos, Administración de Productos, Creando mis platos. Aquí tengo dos opciones, hacer una carga masiva o ingresar mis platos uno por uno. Para hacer una carga masiva, simplemente hago clic en Carga masiva de productos. Descargo la plantilla, ingreso la información detallada, subo a la plantilla y listo. Para ingresar un plato a la vez, hago clic en Nuevo producto. Y aquí me tocará llenar la siguiente información cuidadosamente. Nombre del plato, categoría y subcategoría. Esto no es obligatorio, pero más adelante me ayudará a mantener mi inventario ordenado. Breve descripción, en caso lo crea conveniente, el precio del plato en la moneda seleccionada sin IGB, tipo de unidad, impuestos, producto con modificadores. En caso mi plato tenga variables, como por ejemplo el término de la carne, algún tipo de salsa especial o un topping, puedo indicarlo aquí. Esto me ayudará a personalizar los pedidos. Gestionando mi inventario. Qualy me permite gestionar el inventario de este plato en uno o en más almacenes. Para esto, seleccionaré la casilla Inventario simple y luego indicaré el stock inicial de mi producto, el costo, el costo unitario para tener referencias de mi ganancia y el stock mínimo. El sistema me enviará una alerta de stock en caso llegue a este número. También tengo la opción de gestionar mi inventario por recetas, donde podré vincular los insumos a los platos de mi carta e indicar el stock que se descontará automáticamente por cada venta. Finalmente, doy clic en Guardar y ya estoy lista para vender mi producto. Recuerda que la cantidad de productos que puedes ingresar es ilimitada. Listo. Llegó la hora de abrir mi restaurante al público. Pero antes de empezar a vender, primero lo primero. Aperturando caja. Para aperturar caja, ingreso a Apertura y Cierre de caja. Indico con cuánto efectivo cuento en la gaveta y doy clic a Abrir caja. Luego, en el panel de caja, podré agregar mis productos en venta. Sea como categorías o de manera individual. Y ahora sí, estoy lista para venderlo todo. Tomando mi primer pedido. De mi panel de favoritos, selecciono el plato solicitado. En caso este plato cuente con modificadores, me aparecerá esta pantalla. Mi cliente me ha pedido un huevo frito extra. Así que lo ingreso en mis notas para no olvidarlo. Doy clic en Guardar cuenta. Indico el número de la mesa y guardo. Listo. La comanda se imprimirá automáticamente en Cocina. Registrando mi primera venta. Para registrar una venta, voy a la sección de Cuentas guardadas y selecciono la mesa a cobrar. Para registrar al cliente, ingreso a Agregar cliente. En caso de personas, puedo emitir boletas electrónicas con DNI, ya que Wall-E está sincronizado con la RENIEC. En caso de empresas, puedo emitir facturas electrónicas, ya que Wall-E está sincronizado con la SUNAT. Le doy clic a Cobrar y en la siguiente pantalla tendré la opción de definir el método de pago. En caso de efectivo, puedo cobrar con el efectivo rápido, que se genera por defecto. También puedo indicar si el pago es con tarjeta, YAPE, PLIN u otro método de pago. Si elijo Pago con tarjeta, tengo la opción de indicar el número de transacción como referencia. Al seleccionar el método de pago, podré ingresar la propina, la cual se vinculará a la persona que tomó el pedido. Ahora finalizaré la venta y listo. En este recuadro, puedo visualizar el resumen. Bueno, después de una larga jornada, llegó la hora de irme a mi casita. ¡Uy! Pero falta cerrar caja. ¿Cuánto tiempo me tomará eso? Veamos. Ingreso a Apertura y cierre de caja. Doy clic en Cerrar caja y listo. La única forma de tomar buenas decisiones en mi negocio es teniendo una visibilidad completa y fácil de mis números. Felizmente, Wally me da reportes en tiempo real. Acompáñame a darles un ojeado. Reportes de ventas. En mi administrador, ingreso a la sección Reportes y luego a Todas las ventas. Aquí puedo seleccionar el periodo de tiempo. En este caso, me interesa ver mis reportes de hoy. Aquí puedo indicar si quiero ver mis ventas en general, pero también puedo segmentar por. Clientes. Para conocer a mis clientes frecuentes y poder premiar su fidelidad. Empleados. Para conocer el desempeño de mi equipo. Productos. Para conocer mis productos estrella, los que no están rotando tanto y el margen de ganancia que cada uno me genera. Métodos de pago. Para conocer los métodos de pago preferidos por mis clientes. Reportes de propina. Para conocer el registro de propinas recibidas en cada turno en total y por mesero. Estos reportes me permitirán ver un resumen de cuánto he emitido en facturas, boletas u otros tipos de comprobante. Y también el desglose de cada documento. Donde podré verificar en tiempo real el estado de cada comprobante enviado a su NAPS. Tú también puedes empezar a gestionar tu negocio así de fácil con Wally. Si tienes alguna consulta adicional, no dudes en contactarnos. Que estés muy bien y que tu negocio siga siempre pa'lante con Wally. ¡Nos vemos! ¡Wally!